¡Venga! ¡Ahí en los tibirí! ¡Mucho, Joseba! ¡Mucho, mucho! ¡Ahora yo se va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eres un fenómeno! ¡Sí, señor! ¡Qué contentos se ponen los aitas cuando llega la noche buena! Y toda la familia se reúne alrededor de la misma mesa con los 11 nietos por ahí danzando Ellos son los que cocinan y organizan, pero todos estamos al pie del cañón Y sí, aunque en mi familia nos juntamos en todo el año, la Navidad es algo especial Y ese ambiente navideño es el que me espero encontrar hoy en Vernedo, pueblo de la montaña Alavesa Y la cosa empieza tan bien que mi primera cita es con un carbonero El oficio de nuestro lenzero ¡Bien! ¡Bien! Orra, orra, gure olentzero Pipa hortzetan duela Eixerita lago O lenzero Juanza ¿Qué andas? ¿Te falta la barba y la pipa para hacer el olenchero o qué? Bueno, olenchero, carbonero, carbonero, pero el olenchero también era carbonero, ¿no? Sí, 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 eso dicen. Bueno, yo este año me he portado bastante bien, no sé si me va a caer carbón, pero... Si te has portado bien, te caerá menos carbón o más, ya veremos, ya veremos. Cuéntame, vaya, vaya, vaya tinglao tienes aquí montado. Sí, aquí estamos haciendo esta mini carbonera. ¿Es mini esto? Sí, es una chondorrilla pequeñica, sí. ¿Cómo le llamas? Chondorrilla. Chondorrilla, joder, vaya nombre, sí que... Y toda la herramienta que tienes aquí, ¿para qué usas toda esta herramienta? Pues aquí tienes la herramienta que usa un carbonero, una media luna, que ahora son de chapa, antiguamente el carbonero, pues todos los utensilios se los hacía él, eran de madera. Vale. Aparte de un hacha y una tronza que se le haría el herrero a base de cambiarle por carbón. Pues si tienes la troncha, solo no podría estar, ¿no? No, no, en la carbonera se montaban grupos, lo normal es un oficial que montaba la carbonera, el resto hacía la madera y se le acercaba el oficial para que la apilaría la leña. Luego, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes esenciales para hacer? A ver, me imagino que madera... Sí, pero primero hay que buscar un sitio, la era, que le llamamos la base. Vale. Lo más llana posible. Y por qué has elegido este sitio, ¿también tiene que ser especial? Sí, bueno, aquí en el parque del ermita de Ocón, pues sube una ruta que vivía, y se llama la ruta de los carboneos y caleros, en la zona en la que se hacían carboneras antiguamente. Vale, o sea, aquí mismo se hacían, ¿eh? Sí, aquí en toda la sierra se hacían carboneras. Ese carbón, parte de ese carbón se pasaba a la rioja a la Vesa, a la guardia, y se permutaba o se cambiaba, o se truque, por vino, por aceite, aquí no había viñas, no había... Bueno, se permutaba, se vendía, lógicamente, y se llevaba allá. El carbonero decía, es mejor que lo lleve la mujer que lo lleve el hombre. Vale, cuando iba la mujer, volvía el vino. Si iba el hombre o la cuadrilla, pues volvía al garrafón, pero el garrafón a la mitad de vino. Vale. Bueno, aquí estamos a hablar y a hablar, está cayendo la lluvia, ponme en marcha, ¿o qué? Pues lo primero vamos a rastrear un poco la tierra para afuera, y luego vamos a, para tenerlo ya todo bien llano, ¿y que le doy a esto mismo? Sí, la vas sacando un poco, y luego con la pala vamos a encender la carbonera hoy. Vale, pero dime, exactamente, ¿cómo has montado esto? ¿Qué tiene de madera? ¿Pero cómo lo has puesto? Aquí es una carbonera pequeña, tendremos unos mil kilos de leña. ¿Mil kilos de leña? Sí. Entonces, haces la base, Yana, que has dicho. Ponemos la madera. El primer proceso es acercar la madera alrededor del círculo de la carbonera, y empezamos con el proceso principal, que es hacer una chimenea. Vale, o sea, haces como una… En medio, hacemos, apilando la madera en tres caras, subes una chimenea, que es el hueco por el que la vamos a encender, y luego todos los troncos los vas apilando con una inclinación para que quede de forma pilaneal. ¿Porque coja aire también o…? Sí, no, para que quede al revés, todo bien apilado, para que quede todo bien sellado. Vale. Para que no haya huecos. La cubrimos de, en este caso la hemos cubierto de pajas, si estarías en el monte, podría ser de hoja de haya, de lechos… Entonces, ahí es como hacerte un volcán, ¿no? Sí, al final es dejarle en forma del centro de un volcán. Madera, has dicho buena base, madera, paja, y luego hacer la chimenea con… Se cubre de paja y se cubre de tierra. Vale. Y ahora es el proceso de encenderla. O sea, y esto ya lo tienes preparado, o sea, que ya te has metido un buen curro, ¿no? Sí, ya vamos… La carbonera ya está toda… ¿Ahora qué? ¿Entonces la vamos a encender? Sí, yo creo que es el momento ideal. Vale. Para encender la carbonera lo que hacemos es echarle brasas en el centro y unas maderas menudas. Tú te vas a subir a la escalera. Sí. Yo voy a coger de la hoguera que tenemos hecha unas paladas de brasa y las echas dentro. Vale. Voy, voy, voy. Yo te hecha de la madera. Súbete y luego te pasa otra palada. Echa dentro. Esa vaya chimenea, perfecta has hecho, ¿eh? A ver, trae el palo. Tú con este le picas un poco para adentro. Y yo voy poniéndolo en su sitio esto. Sí, eso que es. Toma, la siguiente palada. Echa dentro. ¿Cuántas paladas? ¿Con esto ya ardería todo esto? Sí, no tiene que arder, tiene que cocerse poco a poco. Le echamos otra. Tendrás su arte, ¿no? Para que no se apague esto. Sí, sí, sí. Hay que intentar que no se apague. Joder, qué bien puesto tienes todo. Vamos. Echa esta palada. Y ahora le metes a las otras maderitas. ¿Y la madera esta qué es? Es importante que esté seca, que sea tierna. En un proceso de combustión que tiene una carbonera, lo que estamos es quitándole la humedad a la madera, deshidratándola. Vale. Ahora le das un poco hasta que se asiente. Esto es el proceso, lo que diríamos darle betagarrí a una carbonera es alimentar la carbonera. Betagarrí ya, ¿no? Llenarlo ahí. Llenarla, alimentar el hueco de la chimenea. Vale. Y luego con la palanca lo vas asentando. Cuando el fuego suba hasta arriba es cuando la taparemos. Vale. Una vez que ya tenemos la carbonera encendida, un trago de vino. Este es el brindis, ¿no? ¡Bleh! Carbonero. Y ahora, pues a esperar un rato. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Bueno, ahora que ya se está poniendo en marcha esto, niños, chincho por tatu y caza bolentero enzacodata, ¿eh? Ya le he dado el trago, pero habrá que comer algo también, ¿no? Ahora, ahora. Venga, vamos, vamos. ¡Qué ilusión sentirse por un momento como el olencero! Que a mí me hace falta muy poco para sentirme como un chiqui. Y hacer una carbonera es como hacer un volcán. ¡Qué guapo! ¡Tais qué ricasco, Carlos! Por mantener viva la llama de este oficio que está en peligro de extinción. Me toca ahora saber cómo se vive la gastronomía navideña en esta parte de Áraba. Imagino que la costumbre será llevar a la cazuela todo lo que hay en la huerta. Y he encontrado una huerta que tiene unos cardos que parecen palmeras. Y dos vecinas que ya están manos a la obra. A ver, ¿qué me estáis haciendo? Cortad un cardo. ¿Pero eso qué es? ¿Para poner árbol de Navidad en casa o qué es esto? No, para comerlo, para comerlo. ¡Joder! Vaya cacharros. ¿Grandes, te parecen? Joder, si me parecen grandes, pero si son árboles, ¿no? No, son cardos. Vaya arbustos. Lo que pasa es que este año han crecido mucho. ¿Qué le corto, desde el tallo? Sí, sí. Hay que cortarlo desde abajo. Muy bien. La primera. Chicarrón del norte. ¡Joder! Pero eso que se come todo. No, ahora le vamos a quitar las hojas de fuera, las que nos parezcan, para coger solo lo de dentro, para poner lo bueno. Ah, vale. O sea, como a la lechuga, ¿no? Hay que limpiarle un poco lo de fuera. Esa no. ¿Y esto no se come? No, no, no. ¿Demasiado duro? No, sí. No, eso no lo comemos. Mejor no. Tantos como tenemos... ¿Y es bueno que se haga tan grande o más pequeño o más tierno? Bueno, no, no tiene por qué. No tiene por qué. Esto ha sido el tiempo, este año, que ha habido bueno, la tierra, que es buena, los agricultores, que son buenos, los hortelanos. Que lo cuidáis bien la tierra, entonces, ¿no? Eso es, sí. Nosotros en Navidades siempre tenemos cardo en casa. ¿Vosotros también? Aquí es muy típico comer cardo. Sí, sí. Sí. El día de Navidad. Nosotros comemos con almendritas y salsita. ¿Vosotros cómo le metéis? Sí, también, también lo podemos hacer, bueno, sí. Joder, la verdad es que le llevo esto a mi padre y se lía y nos hace una cazuela maravillosa. A ver. Sí, la verdad es que tiene mucha arista la de fuera, ¿no? Sí, sí. Tiene muchas tieces, muchas... Hay que pelarlo mucho. Sí, sí. Es mejor que pones solo lo dentro. Mejor lo cortamos un poquito por ahí. ¿Un poquito más? Sí. Ahí, yo creo que así... ¿Y todo esto qué, para los cerdos o qué hacéis con esto? No, nosotros no tenemos cerdos. ¿Ahora cortame de aquí? Tenemos huerta, pero no tenemos animales. Animales no... Así. Muy bien. Cortamos aquí otro poquito, que nos queda. Ahí, yo creo que ya le hemos dejado bonito el cardo. Ahí tenemos el cardito. Eso es. Joder. Ahora lo tenemos que guisar. Cómo pesa, ¿no? Aquí hay género, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay género. ¿Y qué hacéis con todo esto? Bueno, pues para la familia. ¿Comer? Comerlo, sí. Somos muchas. Somos una familia... Numerosa, ¿no? Porque para darle a todo esto... Eso es. Entonces, pues luego también aquí pasa una cosa, que si el tiempo viene a helar, nos quedamos sin nada. Claro, o sea, antes de helar, procuráis ir comiendo. Eso es. Y vosotras, ¿qué sois? ¿Hermanas? ¿Primas? Nosotros cuñadas. ¿Cuñadas? Ah, cuñadas. Alguien dice que hasta hermanas. Sí, ¿no? Que igual nos parecemos. Unas cuñadas tan juntas siempre es raro, ¿no? Eso. Por eso algunos piensan que somos hermanas, pero no, somos cuñadas. Los maridos son hermanos. Bueno, avisarlo. O sea, vamos a la cocina, le contáis cómo se llevan dos cuñadas bien... Perfecto. ...y aprendemos a hacer el cardo. Eso es. Vale. Vamos a casa. Venga, esto a mi cuenta. Venga, pues, vamos. Qué maravilla va a ser llevar la verdura recién salida de la tierra y llenta la cazuela... ...para hacer un cardo con salsa de almendras, igual que se hace en mi casa. Bien. Así se disfruta de una buena Navidad, con buena gastronomía y en familia. Como hacen las cuñadas Monse y Margari. Vaya rasca hacen vernero. Y qué mejor manera de entrar en calor que acercarme al frontón y empezar a moverse. He tenido suerte porque me he encontrado con dos tipos dándole a la cesta. ¿Y de qué manera? Estos han tenido que ser profesionales sí o sí. A ver si me dejan jugar. Vale. ¿Qué pasa aquí, los hermanos compa? ¿Aquí andamos? ¿Compa Abad, compa Vi? Eso es. Eso es. Vale. ¿Qué soléis estar entrenando o qué? De vez en cuando, para quitar. Poca cosa. Poca cosa. Poca cosa. Para quitar el gusanillo. Para quitar el gusanillo. Bien. Ya he visto, además, que pone frontón compa. Sí. Sí, sí. ¿Qué lo haces así? ¿El suyo o qué? El del. ¿Compa 1 qué ha sido? Juan Antonio. ¿Él ha sido más puntero que tú? Un poquito más. Un poquito más. Pero un poquito, ¿eh? ¿Qué soléis entrenar mucho o qué? Bueno, prácticamente ya lo que es la cesta. Yo en mi caso me retiré ya hace cuatro años y ya nada. Nada. Nada, nada, nada. La última vez que me puse la cesta, aparte de hoy, pues hace un par de añitos, en Washington. Washington. Sonia en el Festival. Allí montaron un frontón ahí delante del Congreso de Estados Unidos y estuvimos allí durante 10 días. Pues haciendo selecciones y tal. Y era la última vez desde que me retiré que me la... Vale, porque los que andáis en cesta sois como los pastores de antes, ¿eh? En el medio americanos, ¿no? Aquí. Sí, sí. Eso es. Yo vida al final en Estados Unidos era lo que se llevaba, ¿no? Sí, ¿no? El tener 14, 15 años, coger el avión y para allí. ¿Y los dos habéis estado allí, en América? Yo sí. Yo estuve 11 años. 11 años, ¿eh? Marché en el 93. Estuve ya seis meses en Brice, por al lado de Nueva York. Luego volví a Vitoria. Y luego desde el año 95 hasta el año 2005 me tiré allí en Orlando. Sí, sí. Yo hice justo seis meses de aventura americana. Sí, después de la Olimpíada de Barcelona, debuté en Gasteiz. Jugué unos meses aquí en Euskadi y en el año 92, en noviembre, marché para Estados Unidos. Tenía contrato para cinco años allí. Y lo cierto es que me quedé con seis meses. Me volví a casa a estudiar y aquí me quedé. O sea, habrás ganado bien de chapelas tú, ¿no? Para que te pongan el nombre ahí en el frontón y todo, ¿o qué? Sí, sí. Lo cierto es que se me daba bien y sobre todo el hecho de poder estar ahí y tener esa fiebre de la cesta dentro me ha permitido jugar una Olimpiada. Que pocos pelotarios van a tener la oportunidad de decir eso. Porque lo que es la pelota ha sido únicamente olímpica en cuatro ocasiones. Y luego a partir de la luta profesional y 929 partidos. Yo la verdad es que estaba paseando por ahí, oía ruido a pelota y decía yo voy a entrar a jugar un poco, pero os veo con las cestas y digo, ostras, no sé si... Yo creo que me atreveré porque nunca le he dado cola a esto, pero yo soy de probar. Yo soy de probar cosas. Tú maneras, tú maneras, tú maneras, mal no se te tiene que dar. Bueno, pero voy a quitar la chaqueta, ¿no? Tengo botas también, igual pongo en calcetines o así mismo. No, así mismo, para probar con las cestas. Aquí en Bernedo reglamentario. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, a ver. Tienes los cinco dedos metidos ahí. Sí. Ahí. Y esto, ¿cómo? Así. Por ahí. Ahora pasa por abajo. La siguiente pasa por abajo. Ah, ¿por aquí? Ah, vale. Eso sí. Y esto de la cesta, ¿a vosotros de dónde os viene? Sobre todo de lo que nos inculcó nuestro padre, ¿no? Nuestro padre... Vale, para nosotros ha sido la diferencia de... ¿Laita ha sido también cesta puntista o...? No, el manista. ¿Pelotari? El otari manista, profesional, durante un montón de años. Profesional de los bons, además. Sí, sí, bueno, era el famoso Chiquito de Bernedo, ¿no? Chiquito de Bernedo. Chiquito de Bernedo, sí. De hecho, mucha gente no sabe ni cómo se llama, ¿no? El Chiquito, el Chiquito de Bernedo. Ah, yo me comento el nombre como Chiquito de Bernedo. Eso es, eso es. Pero sí, el manista de nosotros nos cambió a la cesta. ¿Por qué os cambió la cesta? ¿Porque se rompía la mano mucho a pelota o por...? Y que la mano es bastante dura. Y luego, aparte que en aquella época, lo que era la hermana rica era la cesta y la hermana pobre era la mano. Pero iniciasteis con la pelota, vosotros también. Nosotros empezamos con la mano, el contacto con el frontón. Nosotros, como quien dice, nacimos en un frontón. Porque nosotros siempre íbamos con el paro cuando jugaba el partido y eso. Y cuando terminaba, pues nosotros nos solíamos quedar allá. Pues, oye, Aita, déjanos la pelota. Chiquita, chiquita. Y luego también era, o sea, yo recuerdo que tengo hasta los 14 años, era ir al colegio y con la pelota en la mochila, vamos. Esa era la diversidad. A mí, Aita, me engañaba. Me decía, bueno, no engañaba, no. Nos hacía llevar la pelota encima. Porque si le pedía, Aita, el man paga. Y me decía, ¿tienes la pelota encima? Si tenía la pelota encima, me daba 200 pesetas. Y si no la tenía, 100 pesetas. Entonces había que llevar la pelota. Siempre por la pelota. Haber llegado mediado cena, hombre. Haber llegado mediado cena. Pues ahí viene el fin de semana, hombre. Vale, vale. Pues yo con lo que me has dicho, tengo ganas también de conocerle a vuestro padre. Sí, pues nada, en un ratito vamos al choco y ahí le conocerás, que está preparando algo. Perfecto. Pero primero que le damos algún tantito aquí, ¿no? Ya te veo con ganas y creo que te has picado un poquito. Yo me he puesto esto, se me está durmiendo un poco la mano aquí atada, pero algún golpe ya le vamos a dar, ¿no? Pues venga, vamos a darle. Venga. Venga, a ver si acierto alguna. A ver. Bueno. Dos paredes. ¡Buf! A ver. ¿Qué? Dale, sin miedo, ¿eh? Dale. ¡Buf! ¡Buf! No se te da mal, ¿eh? Bueno, no. Se me ha cansado, ¿eh? A firmar para Miami. ¿Hay que ponerse guantes? Sí, sí, sí. Nosotras no... ¿Sí? Sí, no se te quedan las manos negras. La verdura hay que limpiarla con guantes, este tipo de verdura. Espeña alcachofa, sobre todo, con guantes. El pigmento que se queda luego negro. Sí, se quedan las manos muy negras, sí. Entonces yo también me pongo, ¿no? Sí, mejor. Vale. Y luego si te tocas la lengua... Amarga. Es amarga mucho. ¿Amarga? Sí, es amargo. Sí, sí, sí. ¿Quién es aquí el que corta el bacalao en la cocina? De las dos. Margarita. ¿Margarita? Las dos. Las dos. Cuando en las cenas de Navidad, que nos juntábamos y eso, entre todas ponemos la mesa. Y ahora tú nos vas a ayudar a hacer este. Perfecto. Este va a ser entre tres. Bueno, aquí hemos empezado a quitar estas hojas porque nos han parecido un poquito... Más gruesas. Sí. Como tenemos un cardo tan bueno, vamos a poner el... Aquí se ve que ya es lo blanquito, lo que está más tierno, ¿no? Eso, es lo que está más tierno. Que esto no dejaría de ser tierno tampoco, ¿eh? Pero bueno. Esto luego lo aprovecharíamos. Luego igual lo aprovecharíamos para hacer otro guiso. Perfecto. Bueno, primero decirme cómo tengo que arrancar. A ver... Ay, qué tierno está por dentro, ¿no? Este... Vamos a empezar de dentro para... Nosotras, yo lo he puesto hacia la mitad porque es muy largo. Vale. Luego un trocito así, un poquito las esquinas. De las esquinas. Eso es. Le vamos limpiando. Y... Y... Y vamos tirando de las... ¿Ves? Cómo salen las hebras. Vale. O el eso. Y vosotras, siendo cuñadas, todo el día juntas, en Navidades juntas, discutiréis o qué? No. ¿Qué va? No. De vez en cuando. Pero no mucho, no mucho. No cuando esté la familia delante, ¿no? Eso es. No. Nosotros solo es igual discutimos menos. No creas, ¿eh? Vale. Cuando nos juntamos todos, igual es cuando... Cuando empiezan a bajar las botellas del vino que se va bebiendo y un poquito. Pero si no, no. Si hay vino, no hay discusión. Sí, al principio. Si no hay vino, no hay discusión. Pero lo demás, no, no discutimos mucho. ¿Vosotras sois de aquí, de Bermedo? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? Bueno, pero casi como si seríamos, ¿eh? Porque ya llevamos muchísimos años en el pueblo y, bueno. Yo ya llevo viviendo en este pueblo más años que los que he vivido en el mío. Sí, ¿eh? ¿Y cómo habéis caído las dos aquí? Yo, bueno, yo soy de Mendavia, de Navarra. Y yo conocí a mi marido, Alberto, allí en una discoteca que había cuando yo tenía 18 o 19 años. O sea, dándole al agarrao ahí. Sí, eso es. Joder, ¿a la ranchera? En mi pueblo, al final de la discoteca, cuando ya le iban a cerrar, nos ponían las rancheras. Vale, ¿y tú? Un poco diferente. Yo era novio de una de mi pueblo. ¿Cómo novio de una de tu pueblo? De una vecina. ¿Tu marido? Sí, lo dejaron y después... ¿Y estuviste alerta ahí? Estuvo luro. Pues no sé, estuve alerta o estuvieron alerta conmigo. Vale, vale. ¿Cómo fue aquel comienzo que cuando llegasteis aquí al pueblo? Bueno, pues fue un poco duro, ¿eh? Sí. Hombre, porque yo me casé muy jovencita. Sí. Vine aquí con 20 años casi recién cumplidos y llegué justo a las navidades. Y ya... Yo no había comido cardo nunca, ¿eh? No, ¿eh? No, nunca. Desde entonces no has parado de comer. ¿Como qué? Entonces empecé. Yo vivía aquí, empecé viviendo con los suegros. Y un tío sordomudo. Los fines de semana venían pues los hermanos. El marido de este estaba en la mili. Luego ya cuando vino el marido de esta de la mili, pues ya se quedó aquí en la labranza también. Y empezamos la vida juntos. Se casó Margari. Margari, ¿y la sobra que se incorporó? Yo cuando ya vine aquí, pues ya los demás hermanos ya, bueno, se habían hecho ya una casita afuera. Y vivía mi marido con su madre. Y entonces yo vine con 23 años también, 23, 24. Y bueno, pues vine a vivir con ellos. Pero bueno, tampoco lo pasé tan mal. Luego ya a mí me vino muy bien que estuvo Monse. Tenía a Monse al lado. Y a ellos hicisteis carne y uña, ¿no? Eso, eso. Bien. Ahí empezamos. Entonces hacéis, estáis toda la vida juntas. Y trabajamos juntos. ¿Cómo trabajáis juntas? También. ¿Los maridos son labradores? Yo cuando me casé vine a este pueblo y claro, el marido era agricultor y Monse ya estaba. Ya llevaba unos años y eran, pues eso, la ayudaba, estaba con su marido y con el mío, los dos hermanos, y ella les ayudaba. Entonces ya al estar los cuatro juntos, pues decidimos montar una sociedad. ¡Jope! Y así que somos agricultoras. ¡Jope! O sea que aparte que sois cuñadas, sois amigas, vivís juntos y sois socias. Somos socias. ¡Jope! Así que lo hacemos todos juntos. ¿También salís juntas a tomar unos potes o qué hobbies tenéis también? Aquí en el pueblo sí. Aquí en el pueblo sí. Nosotras ya tenemos por costumbre salir a las ocho y media de la mañana todos los días de paseo. ¿Las dos también juntas? Las dos juntas y una vecina. ¡Joder! Soy como amigas inseparables. Inseparables. Desde las ocho y media de la mañana vamos de paseo verano e invierno. ¿No me habéis dicho qué tal estoy haciendo? ¿Qué? ¿Vale cua o vale o sí? Con el truco que te vamos a decir. Lo poco que hayas dejado no se va a notar. Le vamos a poner una cazuela con agua a hervir y otra con también agua aparte. Y cuando lo lavamos bien lo vamos a incorporar al agua hirviendo y cuando rompa a hervir esa agua se la quitamos y le volvemos a poner la otra agua que tenemos ya caliente. Así la amargura que tiene el caldo. Eso es. Si algo no hemos hecho muy bien pues ya no se va a notar el caldo. Ahí se va a perfeccionar la receta. Y va a quedar blanquito y bien. Luego ya para incorporarlo a la salsa de almendras. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tú te rindas. Dicen que la Navidad son un infierno para muchos cuñados porque tienen que juntarse a la fuerza. Pero no es el caso de Monte y Margari. Ellas están todo el año juntas y más que cuñadas son amigas. A ver qué más historias a bocados nos cuentan cuando nos comamos el caldo con la salsa de almendras. ¡Mmm! Deliciosa Navidad, ¿eh? ¡Vaña con tus multilchotanes cachac! ¡Que ando haciendo carbón con Carlos, que es muy amigo de Olenzero! Hemos dejado la carbonera echando humo. Y antes de darle Betagari vamos a comer morcillas. Con el famoso pan de vernedo y, por supuesto, un buen vino. Bueno, vaya lujo aquí Alcalorcito en el refugio, ¿no? Ahora estamos bastante mejor, ahora sí. Ahora sí. Ahora comeremos la morcilla de vernedo, el pan típico de vernedo. Bien. Como los carboneros del siglo XXI estamos aquí. Eso es, eso es. Aquí es donde mejor. ¿Tú eres de aquí, de vernedo? No, la verdad que no. No, yo soy de un pueblillo de Navarra, de Ancín. Ah, Ancín. ¿Y qué andas por aquí? Pues, dadas las circunstancias, este verano, unos chavales de la UPV tenían un proyecto de hacer una carbonera en vernedo, porque estaban estudiando la Sierra de la Cantabria, la historia de los carboneros, y se plantearon hacer una carbonera. Contactaron conmigo por medio de internet y yo, que suelo hacer carboneras y esto, me decidí a venir aquí a ayudarles. Me gustó el proyecto que tenían, la idea de estudiar una carbonera desde el principio, el tema de temperaturas, lo que degradaba en el suelo, todo eso, que yo he hecho carbón, pero no había, no tengo medios ni había visto ese proceso, ¿no? Y aquí estuvimos haciendo carbón. ¿Tú qué eres? ¿Como un carbonero ambulante o...? Sí, por una parte, sí. A mí el tema de la historia de los carboneros, que me viene de familia, mis abuelos, mis tíos hacían carbón en Ancín, pues me atraía. Yo de crío vi hacer carbón en el pueblo y luego hubo una época que se dejó de hacer. El carbón antes se utilizaba para las fundiciones y para el consumo de la gente en particular, las cocinas económicas, pues luego llegó el butano, cosas más cómodas y el carbón empezó a desaparecer. Y bueno, pues yo lo retomamos allá en el pueblo, volver a hacer carbón y hacer carboneras e intentando un poco recuperar el oficio que se siga. Qué bonito, ¿no? Porque es algo que hacían tus antepasados y tú lo has retomado, porque después de haber... Se había parado. Sí, se había perdido. Se había parado la jugada. Quedaban, en aquel pueblo quedaban abuelos carboneros. Sí. Fue el momento, porque si empezamos hace 12 años, aún había gente y ahora ya pues se han ido desapareciendo. Bueno, ahora estás tú. Sí, bueno, como carbonero. El carbón que vamos a hacer ahí, ¿eso para qué? Va para olencero, la mitad, y la otra mitad, para las parrillas, para la chuleta, para el besugo y... Ahora, el carbón se utiliza sobre todo para parrillas, asadores, para besugos. Para la industria ya no se hace. La verdad que no. Sobre todo es para barbacoas y para asadores. Bien. Vale. ¿Y cuánto cuesta un kilo de carbón vegetal? Hombre, alrededor de un euro. Un euro. Un euro. Un euro, uno veinte, se está vendiendo el carbón. A ver, si tú haces cálculo lo que te saldría, un carbonero, desde que va al monte, corta la madera, la baja, la cerca, la carbonera, la cueza, si haces, te saldría a la hora... A mil, sí. A cero. Pero bueno, el tema es que ahora mismo tiene demanda, lo que hay, y se sigue haciendo carbón. Para el toque que le hemos dado a esta morcilla también, qué maravilla. Es rica está, ¿eh? La morcilla está buena, pero tendremos que volver a vigilar la carbonera. Hay que darle betarri. Tú tienes veneno de carbonero, ya sabes, tienes la cabeza ahí. Una carbonera hay que estar vigilándola 24 horas una vez que está encendida, porque si te despistas, se puede hacer un agujero, se hace una toma de aire, se respira y se te puede quemar y se hace ceniza. No es un trabajo físico, pero hay que estar constante. Por eso los carboneros vivían día y noche al lado de la carbonera. Yo también ya tengo la cabeza ahí en la carbonera, pero habrá que acabar la morcilla, ¿no? Sí, sí, vamos a echar un poquito más de vino. Y corriendo a darle betarri a la carbonera. Chiquito de Vernedo, he estado con tus hijos ahí en el frontón. Cómo le meten a la cesta, ¿eh? Vaya caña tienen, ¿eh? Esos son unos artistas, son unos fenómenos. Sí, ¿no? Pero eso los he entrenado yo desde niños. Y buena gente también. Claro, claro. Y esto, ¿qué vamos a preparar hoy? Pues mira, Joseba, te he traído una palomita. ¿Qué es de granja? Yo, no, 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 son matadas por mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, le metes a la caza. Sí, soy un buen cazador. Vale, vale. Si cazabas las palomas como las pelotas, seguro que tienes arte. Las cazaba, desde luego las pelotas, las cazaba y las pelotas mejor. ¿Y preparar quién las preparaba? Pues yo. Yo le vi cómo preparaba las palomas mi difunta madre y le cogí las eso y siempre que había palomas las preparaba, las metía en el congelador y las tenía para estos días grandes que son navidades y días festivos y esos buenos. O sea, la paloma, la paloma torca es la que coméis en navidades. Sí, señor. Hola, qué lujo, ¿no? Sí, señor. Qué lujo. ¿Primero echas todas las verduras a la vez? Todas las verduras echamos ahí. Vale. ¿Qué lo picas? ¿Pequeñito, pequeñito o...? Sí, porque luego, una vez que se hace... Sí, para que se pase mejor por el pasapuré. Se pase en el pasapuré, ¿me entiendes? Y luego, ya sabes que pasándolo por el pasapuré, pues se vuelve todo. Vale. Cuanto más fino se haga, pues mejor, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo tú, siendo manomanista, pelotar y profesional, cómo tus hijos arrancaron con la cesta? Yo a mis hijos los enfoqué en jugar la pelota desde niños. Cuando hicieron los frontones nuevos en Mendizorroza, pues hicieron un high-allay de cesta a punta. No sé, se me ocurre llevarlos por allí y vieron cómo se jugaba cesta a punta. Los cogieron, les pusieron la cesta, toma una pelota, y esto se tira sin meca. Bueno, ya más que le dieron la cesta, pum, ahí va. Me sacó de allí y dice, papá, que no vamos a jugar más a mano. Tú me cago en la que es liado, ¿no? Vamos a jugar, vamos a jugar a la cesta. Y luego, pues, ya empezaron a jugar y, pues, el chiquito, por el taxista, con ellos, por donde juegan mis hijos, pues yo los llevaba con el coche, los que en mis tiempos no me han hecho a mí, ¿me entiendes? Y ellos, pues, se encantó de venir con su padre, jugaban el partido, yo a casa. Y van, y otra vez a la cesta y 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 a la cesta. Pero tú también no has parado, has estado ahí como a pie de cañón. Al pie de cañón. Al pie de cañón con ellos, como lo que no han hecho con mi hijo. Si tenía que jugar el domingo, tenía que salir a las siete de la mañana a coger el autobús. Llevar el bocadillo. Erais de otra pasta. Sí. De otra pasta. Coger el bocadillo, la maleta, coger el tren, cuando venía del Bilbao, el Mázaga, y el Mázaga comiéndome el bocadillo. Luego coger el tren e ir a jugar. Y luego terminaba el partido y luego, a día siguiente tenía que volver a casa. Yo siempre que he jugado por ahí, tenía que perder dos días o tres fuera de casa. Hay muchas veces que el frontón no se podía jugar porque llevaba y tal. Andarme 16 kilómetros andando para recoger el tren, para llegar a Vitorio, para jugar la pelota. Pues así os hacíais hombres, de verdad, ¿no? Éramos más duros que las piedras. Sí, ya te creo, ya te creo. Porque hoy en día nos dicen que tenemos que andar 16 kilómetros para jugar un partido de pelota. Y nos poníamos en el frontón a jugar y descalzos, sin zapatillas. Porque si se rompieran las zapatillas no nos compraban otras. Vaya hazañas tienes, ¿eh? Mil y una tendrás para contar. Muchísimas veces hemos cogido descalzos en el frontón. ¿Eres chiquito o de Vernedo? Sí, señor. ¿Eres de Vernedo? No. ¿Cómo sos? ¿En serio? ¿De verdad? No, ¿de dónde eres, pues? Soy de un pueblecito llamado Alcarrás, provincia de Lélida, catalán. Alcarrás, ya me sonaba ya catalán. Alcarrás. Y mi pelo ni lo conozco, mi pelo. No, que viniste muy joven. Y eso que tengo, familia allí. Vine desde, con los ojos cerrados aquí. O sea, como un bebé. Desde niñito, desde al mes, al mes y medio, dos meses. Vale, pero bueno, entonces eres criado aquí, ¿no? Sego, me dijeron, claro. Me dijeron, vale. Eso es lo que te han dicho, ¿no? Sí, es lo que me han dicho. Vale. ¿Por qué te llaman chiquito? ¿Chiquito si eres? Pues chiquito si era. 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 Era muy chiquito porque empecé a jugar muy jovencito. Y yo desde muy joven destaque jugando a la pelota. Y ya pues empezaron en este, el chiquito, el chiquito del pueblo. El chiquito de Orledo, el chiquito de Orledo. Vale, y destacaste. ¿Cuál era tu punto fuerte? Mi punto fuerte jugando a la pelota era el saque que tenía. ¿El saque? Y la cortada. Le sacabas chispas al saque. Chispas, chispas, pero chispas. Bien. Aquello, si yo cojo las pelotas de hoy en día que juegan, vamos. Se rompe la pared. A 22 tantos, se hubieran metido 14 tantos de saque. Sí. ¡Bum! ¿Y cuántos años estuviste ahí en la élite a tope? Hasta los 30. Hasta los 30, vale. Y ahí para arriba ya metí un poco a la bortolada después. Ya no me tienes. ¿Sí, no? A otras cosas, la familia, los hijos, los otros. No, la familia, no. Todavía no estaba en la familia porque me casé con 30 años. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces por la mujer. Ya te enamoraste. Sí, la enamoraste. Esa es la que me dio la vida. Bien, bien. Esa me dio la vida porque si yo me hubiera casado, hubiera estado muerto, hubiera estado en el cementerio o en la cárcel. Bueno, bueno. No, 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 de verdad. Bueno. Porque era un golfillo, era un golfillo. ¿Qué voy a hacer esto en cuatro pedazos? A ver. Este pedazo he cortado de aquí. Así, con las patitas así. Eso por la mitad, lo cortamos por la mitad y ya está. Vale, esto por la mitad. Muy bien. ¿Y esto que le saco lo...? Y esto se corta de aquí, esta, las dos alitas. Las dos alitas con un poquito ahí. ¿Tú vives ahora en Vernedo? Pues no. ¿A ver, eso tampoco? Tampoco. Fue toda mi niñez en el pueblo hasta los 22 años o 23 estuve en Vernedo. ¿Estuviste aquí? Me fui y me coloqué en Vergara. En Vergara. Estuve en Vergara trabajando en tornillería Inocencio Madrina Hijos. Y el jefe de la fábrica era empresario de la pelota. Y me tiene cuatro años allí. En Vergara. En Vergara. Y después ya me cansé. Y me vine otra vez para mí. Y estoy aquí en Vernedo. Tres o cuatro años, así. Y luego pues se pasó esa vida y ya pues cogimos y ya le dijo mi madre, ¿qué te parece que si nos vamos a Vitoria y ponemos un bar? Y pusimos un bar en Vitoria. ¿Por qué? Y luego pues ya conocí a mi queridísima esposa. Me pegué lo que... Ya se por fin el ancla ya y te gasté taca. Eso. Y me casé en Vitoria. Y ahora vives día de hoy todavía en Vitoria. Y vivo en Vitoria. Vale. Pero bueno, y cuando pasáis las Navidades aquí, ¿tú qué recuerdo tienes? ¿Qué comíais aquí en Navidades? Aquí pues, ¿qué te va a decir? En aquellos tiempos pues que te va a decir palomas. ¿Palomas también? Palomas había en casa siempre. Y luego ahí está ese buen sitio de setas y se le he dicho con setas. Mucho, eso he cogido yo mucho. Sí, ¿eh? Pero no me gustan mucho las setas, me gustan mucho más los perros chicos. No sabes nada tú. La chisa. Buena cosa es la chisa. Dienes a mis hijos que no se los quería haber aprendido o enseñado. Y el año pasado... Ahora vas detrás de ellos y ya no hay, ¿no? El año pasado se me lleve, encontré un perro chical. Por ese año igual le he cogido dos kilos o tres kilos. Chiquito, con lo que me has contado y mientras se acaba de hacer eso, entonces vamos a coger unos perros chicos y luego comemos ya con tus hijos con la palomita esta, ¿no? Me parece muy bien, muy bien. Me parece estupendamente. ¿Quién le toca abrir eso? Ponce, no se abre. ¿Ponce? Hace el honor de abrir la cazuela. Vaya aroma tiene, ¿no? Está rico, rico. Ahora lo vamos a probar. Con fundamento. Con fundamento. Os voy a servir. Contadme un poco la historia vuestra aquí, que tenéis hijos... Sí, yo tengo dos chicos. ¿Dos chicos? Sí. ¿Y tú? Dos chicas. ¿Dos chicas? ¡Ope! Y libramos. Es que habéis nacido para estar juntas vosotras, ¿eh? Vuestros hijos son primos, pero serán como hermanos, ¿no? Igual. Pues se han criado como hermanos. Se han criado como hermanos. Han vivido... Siempre juntos. Y cuando se enfadaban con su madre, pasaban a mi casa. Y cuando se enfadaban con ellos, se llevaban a casa la tía. Vaya truco, vaya truco. Siempre hemos tenido buen apoyo el estar las dos juntas, con los hijos. Los míos sobre todo, que eran más pequeños. Porque yo cuando ya vine aquí, las chavalas de Monse, pues ya tenían 10 años. ¿Y qué? ¿Salían abajo, tocaban el timbre de la tía y subían y venga? Pues no. Porque no tenías que abrir la puerta, suben la escalera, pasan a la otra casa, directamente a la cocina. O sea, tenéis la casa puerta a puerta. Puerta con puerta. No tenemos que salir a la calle, ni tocar timbre, ni nada. Ni llave siquiera. Ni llave. Pasamos de una casa a otra. Esto sí que es estar la familia unida, ¿eh? Eso es. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! Y con esto que estáis siempre tan unidos, en Navidades también, ¿cómo lo hacéis? En Navidades... Unos 18. 18. Ahora va aumentando la familia. Porque ya los hijos van teniendo novias y eso que en Navidad se reparte un poco. Pero en cumpleaños y así, pues las novias y ahora ya... Celebamos todo. Aquí la celebramos. Cumpleaños, santos... Celebamos todos, todo. Y si el quiero... El de los hijos, el de las novedades, todo se celebra. Y vosotros en Navidades, que veo que aquí tenéis ya la flor de Pascua, el Belén, todo montado. Aparte de cardo, ¿qué coméis en la mesa? ¿Qué tenéis? Bueno, el cardo es típico del día de Navidad. O sea, del día de Navidad. Ponemos el primer plato el día de Navidad. El día de Nochebuena es más de entre meses, sopita de pescado... Un pescado al horno. Un risquillo. Eso es. Y al otro día, pues el clásico... El cardo. El cardo y el solomillo. Los entre meses que nos sobran, hay unos poquitos más que ponemos y el solomillo. Y el solomillo. Esa es la... así prácticamente. Así hacemos nosotros también. En casa de donde nació mi madre, que es en el Quirquilla. Y ahí siempre hay cardo, bien de cosas para picar. Y luego pollo o capón. Eso era típico antiguamente. Así hacemos nosotros. Porque antiguamente, en lugar del cardo, se ponía la berza. Sí. Se utilizaba para Nochebuena la berza y el pollo asado. Y un poco hablando de vuestros pueblos. Porque tú has dicho que eras navarra de... Yo de Mendavia. Mendavia. ¿Y tú? Y yo soy del condo de Treviño, del año. Vale. ¿Y qué recuerdos tenéis de ahí, de cuando erais chiquis? Del frío que hacías en invierno, de cómo os lo pasabais. Yo del frío no he conocido frío casi hasta que he nevado aquí. Sí, ¿no? No, nevar. Nevar, yo vi nevar en este pueblo. El año que yo me casé, en Reyes, que hay una nevada, estuvimos incomunizados una semana. Dijiste, ¿qué he hecho yo? ¿Qué es esto? No había visto nunca. Se agobió. Pero bueno, luego ya... Pero había leña. Había leña, ¿no? Sí, no. La leña no faltaba. Aquí la calefacción es buena y no pasamos frío. Y comíais verdura y carne tampoco, no faltaba. Y ahora lo que estaría bien es darle a un villancico así, ¿no? Para acabar la jugada. Echar un brindis. Si no llueve. Sí. Sí. ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieras, si os atrevéis? A ver, ¿el ator, ator? ¿Ator, ator? Venga. Venga, va. Bat. Vi, taíru. Ator, ator, mutile txera, gastañaximela jatxera, gabon gaba, os patunceko, aitarendamaren ondoa. Venga, brindis. Esto. Ator, ator, mutile txera, gastañaximela jatxera. Bueno, 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 ya voy a parar. Que sé que cantar no se me da nada bien y queremos que no llueva. Pero en fin, si es Navidad y las condiciones son propicias, yo arranco con lo que sea. Y Monse y Margari me han hecho sentirme como en mi casa. Vaya par de cuñadas. Y sigo en familia, porque ya nos hemos juntado en la misma mesa chiquito de Vernedo y sus dos hijos, compa Bat e ta compa Vi. Para que los tres compartan conmigo las historias a bocados de esta familia que lleva la pelota en la sangre. Ayama, para comer ahí paloma torcaz, mi perdición. ¿Qué te gusta más, alita o pechuguita? A mí, lo que sea. 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 Para vosotros que os gusta. A ver, con salsita, ¿no? Sí. Muy bien. Qué pinta, tira. Uuah. Yo creo que nos ha salido fenomenal esto, ¿no? No sé cómo estará. No sé cómo estará. Tiene un aroma. Sí. Igual estamos a correr. Uuuh. Tiene buena pinta esto. Os trae entonces recuerdos navideños, porque ya me han dicho que en vuestra casa se come esto en navidades, ¿no? Sí. Lo que es la paloma siempre ha sido la… El plato fuerte. El plato fuerte de las navidades, porque siempre era… Mi padre pues eso, cazaba muchísimas palomas, entonces parte de ellas las vendía, porque con tanta paloma en casa no hacía falta. Y siempre en el congelador de casa había, para navidad, cuatro o cinco palomas para comer en casa. A diez unitos para la ventía. A diez unitos. Tú no perdías el tiempo, ¿eh? No, al final, pues bueno, también pues era la parte de la ventía, pues bueno, pero le podían sacar un rendimiento, ¿no? En ese día estaba jubilado, pues bueno. Pero lo cierto es que la comida a mí, cuando le digo que es la comida ahora en navidades, es para mí es la caza, la paloma. Vale. Y vosotros, ¿qué recuerdos tenéis de la navidad? Vosotros que habéis estado en el extranjero jugando a pelota y… Pues bueno, yo lo que sé navidades, prácticamente he pasado todas las navidades en casa. Y una anécdota de Estados Unidos es, por ejemplo, que el día Nochevieja, del año 92 al año 93, ahí en Estados Unidos la gente va de Nochevieja al frontón. ¿El frontón? El día 31 de la noche. El día 31 de la noche. El día 31 de la noche la gente pasa las uvas, en este caso, en el propio frontón. Entonces, el día 31 de diciembre del año 92, a las 12 de la noche, yo te puedo decir dónde estaba. Estaba dentro del frontón, con la cesta… El blanco jugando. El blanco jugando, porque además allí jugábamos quinielas. Las quinielas son… Que se apunta cada tanto, ¿no? Cada tanto, básicamente, es casualidad. A las 12 de la noche estaba yo dentro de la cancha jugando. Tuvimos que parar el tanto para lo que es el tema de las uvas y tal. Entonces, pues allí… El partido se paraba… Seis mil personas que entraban en el frontón de Dania. Pues allí… ¡Seven, five, happy new year! Y yo allí con el casco, la cesta, digo, joder, aquí algo me he perdido, ¿no? Encontrarme la copa, por favor. Si no… Luego ya después en el vestuario, allá estábamos todos los pelotarios. Y después para celebrar el año nuevo. A mí lo que me gustaba allí en Estados Unidos… Sí. Era como la gente adornaba las casas. O sea, yo pues… En la época navideña me solía coger el coche y por toda la barriada me iban viendo las… las casas. Teníamos un vecino… A mí me gustaría saber la factura de luz de lo que pagaba. Sí, ¿no? Porque era… Lo que era… Toda la casa… Todo rodeada. Todas bombillas… Eh… luces… Te ponía un reno en el tejado… A un Santa Claus subiendo… Subiendo… Por la chimenea… Increíble. Sí, que la viven… Vive en el festejo navideño… Sí, es… La época navideña… O sea, es… Se vive de otra forma. Es más… O sea, ahí el 31 de diciembre se acaba la Navidad. Allá lo del tema de Reyes no… No existe. Claro, claro. Y ahora que estamos aquí… Que estáis las dos generaciones, a ver si me decís la verdad, ¿eh? Se ligaba mucho. Cuando eres joven, ganas pasta… Yo muchísimo. 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 Sí. Era un garán. Era un garán… No te miento… Sí, ¿eh? Se me rifaba la nena. Que tenía más novias que dinero. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo? Es verdad. O sea, salías del frontón… Te estaban esperando en fila. Sí, sí. Desde cuando tenía 15 años. Y me pegaba de otras hasta con los hermanos. De ellas. ¿A los hermanos de ellas? De ellas me quedé por andar con ellas. Sí, ¿eh? Más de una vez. Más de una vez. Más de una vez. O sea, había dos que estaban loquitas por mí. Estaba con ella a venir en el mar y le peo una hoja de alí por lo otro. Sí, sí, ¿eh? Y a hostias, también ganabas. Me cago, me cago. Me cago. Me cago. Me cago. que acompañaba a casa. Y era de alzuela, viviendo en la plaza. Y al llegar al pueblo, cuando estaba entrando en el portal, su hermana, otra hermana que tenía, estaba en la ventana. Chiquito, echa a correr, que como coja a mi hermana, que coja a mi hermana, no te va a matar. Te dijo la hermana de arriba. La hermana. Y estaba el hermano de la puerta en el portal, esperándome con un cuchillo así de grande. Mi cabello. ¡Puah! Patas pa que son. ¡A correr! O sea, todo el camino de alzuela en balde. ¡Puah! ¡Puah! Alzuela, tú a correr, puta caratera. ¡Me cago! Hasta Vergara de vuelta. Coño, y esto que viene un coche, un poco lo paro. Y yo, algo así, me digo, por favor, ¿me podrían llevar hasta ahora? Y esto me dijo, coño, es que se baja del coche un señor. ¡Me cago! Y el hermano, él irá el coche con la chira. ¡Me cago! ¡Me cago! Y que no, que no me engancho. O traes patas maquillones. ¡Me cago! Bueno, y vosotros también habréis tenido historias, porque venir de los pelotaris profesionales, venir desde América con dinerito, a ver qué. Yo cuando marché a Estados Unidos, lo que tenía claro es que yo quería volver. A mí América sí me gustó, pero para una temporada, para una vida mía que yo no me gustaba. Entonces, como sabía que quería volver a casa, yo no quería ni líos, ni novias, ni parejas, ni nada. No, es más, a mi mujer la conocí en América en un chat en Internet. La conocí y volví a Victoria y es también parte culpable de que dejase también a Estados Unidos. Bien, bien. Bueno, pues dicho esto y con todas las historietas que me habéis contado, vamos a hacer brindis por Bernardo. ¡Viva la vida! ¡Eso es! ¡Viva la vida! Y iremos a echar unos tantos al frontón todos juntos, ¿no? ¡Perfecto! ¡Va! ¡Venga! Después de almorzar hay que darle vete a Garry que esta carbonera ya pide, ya pide. Ya pide, que esto está bombeando. ¡Venga! Y ya estamos. Y ya estamos. Dale con la palanca y hasta abajo. ¡Ay, ay! Apretando fuerte y ahora la alimentamos un poquito más. Un poquito, ¿eh? Porque aquí no entra mucho, ¿eh? No, no, no. Está ahí, está ahí. Está cociéndose. ¿Hasta arriba? Sí, ahora hasta arriba y la tapamos. ¿Y qué? ¿Cuándo vamos a ver el carbón? El carbón. Ahora que ya tenemos el fuego arriba. ¡Ah! ¡Más! El carbón. El carbón a esta carbonera pues seis o ocho días le costará hacerse carbón. Seis o ocho días. Vamos, que hoy no lo vamos a ver. No, no, no. Hoy lo vemos en saco. El carbón que hacemos ya lo vemos en saco. Apretado un poco y ahí está. Ahora le ponemos una tapa y la tapamos un poco con la pala y ya está. ¡Ahí, ahí! Písale. Y así no se nos va a apagar esto del fuego. No, no, no. Ahora le vamos a dar otros respiraderos. Pues ahora le vamos a abrir chimeneas. Sí. Bueno, unos tiros. Ahora, una vez que hemos tapado... Vale, ¿aquí no hay peligros o qué? ¿Has tenido algún accidente haciendo esto alguna vez? No, a ver. Una carbonera, si el carbonero la ha armado bien y la vigila, una carbonera no tiene peligro. Le va pinchando y se va cociendo. ¿Cómo pinchando? Ahora le vamos a... Ahora baja, baja y vamos a pincharle para que respire y empiece el proceso de hacer carbón. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es encender la carbonera y ahora... Ostras, ya veo ya que tiene... Vas pinchando y va a salir, vete, prueba, pincharlo a unos 20-30 centímetros del cogote de la carbonera. Siempre arriba. Sí, y empieza a hacer la combustión en esta zona. Qué guapo. Joder, esto ya... Si hay que darle a todo alrededor, ya saldrá. Tú pincha otro y cuando llegues... Ahí. ¿Y esto en qué época se hacía? ¿Ahora hay navidades? Pues no. Lógicamente el carbonero, cuando llegaban las primeras nieves, el carbonero se bajaba al pueblo y ya no lo se hace. O sea, primavera, verano, otoño. Sí, con buen tiempo. Con buen tiempo. A ver, el agua le afecta mucho a la carbonera y la nieve más. O sea, que entonces no me dirás que ha sido lenchero el que ha puesto esto de moda en Navidad. Bueno, pues habrá que decir que ha sido lenchero, para que traiga carbón. Aparte de carbón, algún regalito también nos traerá, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos portamos, si nos portamos... Si nos portamos bien. Si no carbón, ¿no? Carbón, carbón. ¿Tienes aquí el carbón? Carbón, de este, de este. ¿De este? Traerá de azúcar, ¿no? Por favor. Depende de lo que te hayas portado. Huele a madera, huele rico, la verdad, eh. Buen carbón, buen carbón. Pues te dejo aquí una semanita y ya ven ya por el carbón, ¿no? Vienes, vienes. Bueno, ¡horra! ¡Horra! ¡Guré golecero! Bueno, ¿qué hemos comido ahora? ¿Qué va a bajar ahora la comidita, no? El comito, ¿no? La palomita esta. Sí. Ahora me parece un poco, un poco, ahora a jugar a la pelota desde luego, me parece... ¿Tú también te vas a animar a jugar a la pelota? Sí, hombre, tira, os animaré. Sí, os animarás, vale, vale, bien, bien. Bueno, yo se va, bueno. Aquí tienes tres pelotas, elige la que quieras. A ver, yo voy a... Muy saltarina, ¿no? Esa sí, esa es mucho. Esa es muerta. Está bien. Esa es bonita. Venga, esta misma. Muy bien. ¡Hala, venga! ¡Suerte! ¡A ver, te disto bien! ¡Vale! ¡Hala, venga! ¡Vota! ¡Venga, Joseba! ¡Sí! ¡Hala ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Venga! ¡Ahí el dos, tibini! ¡Mucho, Joseba! ¡Mucho, mucho! ¡Venga, Joseba! ¡Bien! 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 ¡Eres un fenómeno! ¡Sí, señor! ¡Beste Bat! ¡Beste Bat! ¡Beste Bat! Pediría una más mil veces si hiciera falta, con tal de no parar y seguir jugando. Con lo que me gusta a mí competir y darlo todo para ganar. Aunque los que me han ganado hoy son los protagonistas de las historias abocados de Vernero. Todos ellos han compartido un cachito de sus vidas conmigo y me han enseñado cómo es la Navidad en su casa. Con los compañón, el pelotario Antonio y sus dos hijos cestapuntistas, Juan Antonio y Jose Mari. Y con dos cuñadas, que son mucho más que dos cuñadas, porque son vecinas, amigas y socias, Monse y Margari. Y también con Carlos, carbonero ambulante que no quiere que el oficio de su abuelo y su padre se pierdan, el oficio de nuestro lencero. ¡Egu berrion guztioi! ¡Olen txero joan zaigu mendira lanera! Intentzi joarekin ikatz egitera! ¡Gracias! ¡Gracias!